Una trece minutos, menudo verano en la naturaleza que nos han preparado en Mirafolores de la Sierra y es que son multitud de talleres los que nos proponen para disfrutar a la vez que nos concienciamos acerca de la sostenibilidad y el cuidado de ese medio ambiente. Hoy vamos a repasar esa programación veraniega pero también lo que ha dado de sí este curso 21-22 en materia de medio ambiente en la localidad con la concejala responsable del área que es Sara González. Concejala, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, se ha preparado una programación para verano que ha arrancado coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, ¿con qué objetivo? Bueno, pues la idea es acercar un poco la naturaleza y nuestro entorno más preciado en Miraflores que es pues todo el entorno natural que tenemos a las familias, a los vecinos, a personas de todas las edades desde los más chiquititos a los más mayores pero de una manera diferente. No son tanto talleres así con un objetivo como de estudiar, de aprender, sino de mimetizarnos con el entorno y todo clases prácticas. Bueno, ya empezó con el fin de semana de medio ambiente con un taller, bueno, para que vean, porque vamos a hacer un repaso y van a ver lo dispares que son. Un botiquín natural y también gastrobotánica. O sea, que la idea es ir andando, tú vas andando por los espacios donde paseas habitualmente, pero vamos tan centrados en el paseo que muchas veces no nos fijamos en el entorno. Entonces, en estos talleres vamos a aprender toda la vegetación que hay alrededor, que no solo son árboles, también hay arbustos, autobosque y demás, y ver pues qué plantas son comestibles, cuáles no, cuáles se podrían utilizar en tu comida habitual, en tu cocina en casa, y luego cuáles son medicinales y de las cuales puedes, infusionándolas y en otro tipo de tareas, pues sacarlas rendimiento y sacarlas partido. ¿Y qué tal fue? ¿Qué tal fueron los talleres? Pues muy bien, la gente estuvo muy contenta, los niños un poco alucinados, y luego se lanzan a comer, y esto es comestible, pues vamos a comer. Es un poco así, pero me gustó mucho, sí. Para ellos, bueno, pues puede llamar la atención, ¿no? Porque nuestros mayores sí que estaban más acostumbrados a ese uso que se hacía al campo. Hombre, cardillos, se han comido cardillos en Miraflores siempre, se comen corujas, se comen muchas cosas, pero los niños no lo conocen, no lo han visto. Nuestros padres todavía siguen sacándole mucho rendimiento al campo. Bueno, pues una forma de hacer caso, una forma diferente, como decimos, a ese ámbito de la naturaleza. Eso ha sido en el mes de junio, pero hay actividades tanto para julio como para agosto. Vamos a repasarlas de julio, cuando el día 9 tendremos también un aspecto en el que Miraflores es privilegiado, que es en su cielo y en los habitantes de ese cielo. Las aves, hay varios talleres dedicados a ellos, en concreto el del 9 de julio, es un curso de ornitología. Sí, la idea es, en este caso, conocer las aves desde el sonido y desde el vuelo. Conocerlos en un espacio que no es, como he dicho antes, pues en los libros, ¿no? Pues yo que sé, a lo mejor los chicos ahora de cuarto, quinto de primaria lo están estudiando en el cole, en Ciencias Naturales. Pues la idea es que salgan y lo vean y lo escuchen ellos mismos. Entonces son talleres que empiezan a las 10 de la mañana, duran unas 3 horas aproximadamente y vamos a ir caminando por senderos en silencio y vamos a ir escuchándolos. Habrá algunas aves que tendremos la suerte de que aparezcan y otras no, pero tenemos grabaciones para escucharlos en su hábitat y en su entorno natural. Miraflores decía que es privilegiado, de hecho es municipio por el Águila Real, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, si viéramos uno ya sería la bomba, claro. Vamos a intentar llegar lo más lejos posible. La ruta comienza a la Fuente del Cura, queremos llegar hasta la presa porque allí la verdad que tienes un punto muy alto donde se avistan muchas aves y estaría estupendo poder llegar allí, pero bueno, siempre un poco adaptándonos a los niños que haya, si son pequeños, si son más mayores y pueden andar más, menos. Podemos intentar adaptarnos a ellos. Luego, esta actividad va a ir coordinada con una segunda que consiste en hacer comederos para pájaros. Ese es el 16 de julio, el tengo aquí todo apuntado. Y esos comederos es siempre cero plásticos. Todas las actividades que vamos a hacer tienen huella de carbono cero. Ah, qué bien. No emiten nada de CO2. Entonces la idea es no dejar nada, nada en la naturaleza. No vamos a dejar ni plásticos ni casetas de ningún material que no sea biodegradable porque son como bolas de arcilla, son pequeñas bolas de barro y ahí vamos a hacer los comederos. Ellos mismos ven cómo se hace, vamos a colocar algunas y te llevas la idea para luego hacerlas tú en tu casa o en tu jardín o cerca de donde vives. Eso será el 16 de julio, pero el 9 tenemos ese curso de ornitología y el 10 una gincana de biodiversidad y cambio climático. Pues la vamos a hacer en la de silla, que es un espacio así cerrado, de manera que los niños no hay pérdida ninguna, de que nadie se va a escapar. No hay peligro. Entonces hay pistas, tienen que ir buscándolas por toda la de silla y bueno, pues vamos a intentar unir animales en su hábitat. Vamos a conocer también el medio ambiente con el ecosistema y todo lo que conlleva, que es una diversidad enorme, biológica muy grande. Es que a veces llegamos y solo vemos los árboles y el aire que respiramos, pero no vemos todo lo que hay ahí, ¿no? Pues también vamos a ver insectos, larvas, vamos a ver un montón de cosas. Bueno, yo me lo estoy apuntando todo, porque a mí me parece algo muy interesante. Eso hemos dicho, que es el 10 de julio, el siguiente fin de semana, 16, tenemos los comederos de aves y el 17, otra cosa muy importante, que además me parece que aporta mucho, pues a los que disfrutamos del medio ambiente y de la naturaleza, tener una serie de conocimientos en cuanto a orientación y supervivencia, importante. Pues esto es orientarse, vamos, puro y duro, es decir, te van a dar una brújula, te van a dar un mapa y tienes que intentar buscar señales que te lleven al final, a tu objetivo. Estamos muy acostumbrados al teléfono móvil y a todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos que llevamos al campo, que sirven para ayudarnos, al final es una herramienta, pero hay que pensar que no en todos los puntos hay cobertura, que se pueden estropear, que pueden perder la batería, pues hay que intentar encontrarnos. Y las cosas básicas que necesitas conocer de tu mochila cuando sales al campo y del espacio al que vas a ir, ¿no? No nos tenemos que adentrar en, voy a hacer una excursión, por ejemplo, de 12 kilómetros, voy a subir a Najarra, voy a bajar a Najarra, bueno, pero ¿qué echamos en la mochila? ¿Qué es lo importante cuando salimos al campo? Eso, es prepararnos para ello. Claro, es que demasiada confianza puede hacer que en un momento nos desorientemos y nos perdamos. Bueno, si yo el entorno de Miraflores me lo conozco, sí, bueno, pero puede haber variado algo o en ese momento una desorientación que le puede ocurrir a cualquiera. En invierno puede haber un arroyo donde antes no lo había, donde tú normalmente paseas en verano y no está, y te adentras al otoño y aparece, y entonces quieres bordearlo porque no quieres cruzarlo, ahí ya te has perdido seguro. Claro, bueno, pues lo importante es, se pueden apuntar 17 de julio, luego diremos cómo apuntarse a todos los talleres, que además son gratuitos, así que es un julio, y en agosto, tenemos también el fin de semana de 6, 7 de agosto, propuestas. Volveremos a emboscados. Sí, esa es mi actividad favorita. Ah, es una preferida de la competencia. Esa es la que más me gusta. ¿Qué consiste emboscados? Pues consiste en ver el bosque, pero sin mirar los árboles. Ah, esto es como el proverbio, ¿no? Claro. Más allá de los árboles. Eso es, hay algo más allá de los árboles. Nosotros hicimos una actividad esta primavera, que era hacer bombas de semillas y semilleros para que plantemos, decimos, bueno, planta tu semilla, planta tu bosque, ¿no? ¿En qué consiste? Pues no solo es en plantar árboles, que también hemos plantado árboles, porque, bueno, también lo hacemos, ¿no? Pero hay que hacer otras cosas, y entre ellas es descubrir el sotobosque, todo eso que está debajo de un árbol, en su copa. Guardar silencio, escuchar la naturaleza, ver esas plantas que crecen bajo los árboles, que solo existen porque existen los árboles, que si no, no existirían. Claro. Ver el suelo como ese sumidero de CO2 y ese captador de carbono súper importante. También lo son los árboles, pero también lo es el suelo. Caminar, buscar sendas, buscar rutas, es una cosa increíble y nos va a gustar mucho. Y conocer también los animales que se esconden en el bosque, que también hay muchos. No digo nada porque es sorpresa. No digo nada porque es sorpresa, pero fíjense también la sorpresa que nos espera para cerrar el ciclo el 7 de agosto, una actividad que yo tengo que decir que a mí es de las que más me ha llamado la atención y quiero conocer más, en qué consiste el lobo juego de rol. Está muy estigmatizado el lobo. Entonces, el lema de esta actividad es, todo es según el cristal con el que se mire. Vamos a ponernos en diferentes situaciones. Personas que defenderán el lobo, cazadores, vegetarianos, la administración pública, el señor que tiene ovejas. Cada uno se coloca en un rol y vamos a luchar, vamos a debatir, vamos a discutir, vamos a ponernos en todas las tesituras. Y queremos ver la opinión y el punto de vista de la otra persona. El lobo convive con nosotros, está entre nosotros. Habrá lobos que sobrevivan y lobos que mueran. Habrá lobos que se comerán las ovejas y lobos que no quieran ver ni las ovejas. Entonces, hay que un poco entre todos buscar ese punto medio para convivir con especies que, bueno, además en este caso están en peligro de extinción. Claro, pero todo esto con el criterio del resto de programación, sacándolo a la calle, porque creo que también va a ser la de silla, ¿no? También, también. Todo, todo es siempre en el medio natural. O sea, la idea es que todas las actividades sean en la calle. Tienes que mimetizarte con el entorno, vivir en ese espacio. Y esos lugares a los que habitualmente paseas y en los que habitualmente estás, tienes que conocerlos de una manera distinta. Queremos que la gente no vea hierbajos en las aceras, sino que vea que, bueno, que son plantas, que son gramíneas, bueno, pues que son, no sé, muchas especies diferentes de las que se le puede sacar mucho rédito, claro. Bueno, pues ese es el verano que nos han preparado en este área de medio ambiente para disfrutar de una de las mayores riquezas, y la mayor riqueza que tiene Miraflores de la Sierra, que es su espacio, su entorno. Como decimos, un verano para terminar un curso 21-22 que ha sido interesante en el área de medio ambiente. Queríamos terminar ya la pandemia y salir a la calle. Estábamos un poco cansados de, pues hemos hecho muchas actividades, pues vídeos, se han grabado muchos vídeos, de reciclado, para aprender a separar. Hemos grabado, bueno, hemos propuesto también otros vídeos muy interesantes sobre, bueno, pues el uso de los vertederos, los contaminantes, bueno, pero queríamos hacer ya actividades físicas en la calle. Acercarnos a los coles, hemos hecho una actividad ahora hace poco con ecopilas, para concienciar a los niños de que esa pequeña batería, pila, es un elemento muy peligroso y que hay que reciclarlo bien y separarlo bien para evitar que sea contaminante. Realmente, pues hemos acercado eso a los coles, pues a través de la biblioteca, a través de un cuento que se les ha regalado a los niños, que también está disponible en la biblioteca y se puede utilizar, se puede alquilar aquí. Consultar. Entonces, bueno, pues intentar acercar actividades a los niños en los coles y hacer actividades en la plaza y abiertas, pues eso, a todo el mundo que quiera pasearse por Miraflores. Bueno, son muchas las opciones que se han hecho y todas las acciones que se han llevado a cabo en el área de medio ambiente. Realmente, hablábamos de uno de los puntos fuertes del municipio, que era su entorno. Brevemente, aunque sea, quería hacer también referencia a otro de los sectores potentes de Miraflores, que es el sector de hostelería, que en esta ocasión se ha unido a un proyecto Hostelería por el Clima. Sí, estamos súper contentos. No pensábamos que iba a tener tanta aceptación y ha funcionado muy bien. Pues nada, es una iniciativa que lanza una ONG, que está respaldada por Coca-Cola y por la Federación de Hosteleros, la Confederación de Hosteleros de España. Y bueno, pues queremos centrarnos en la hostelería y la restauración desde tres puntos, que identifiquen qué actividades ya están realizando, que ellos no lo saben, pero que se les puede identificar, que vienen a ser, bueno, pues súper respetuosas con el medio ambiente y que ayudan al cambio climático, darles visibilidad y ayudarles a que si alguna medida no la tienen, la puedan tener. Son cosas muy sencillas. Doble cadena, doble cisterna en el cuarto de baño. Pues preparar tapes para que no haya desperdicios de materia orgánica, sino que el que no come todo lo que le pones, pues lo puede llevar a casa. Bueno, pues el aire acondicionado que se utilice de manera conveniente, uno o dos grados por debajo. Intentamos que las luces de los baños sean con un sensor de presencia. Bueno, pues pequeñas cosas que prácticamente todo el mundo tiene y que hay que potenciarlas. Esta red te permite situar tu negocio en un mapa, hostelería por el clima, que sigue mucha gente y que invita a otros a que vengan. Luego, además, la plataforma te visita, te pone pegatinas, te pone logos, te ayuda. Es sencillísimo. Cualquier restaurante o hotel de Miraflores que quiera adherirse, pues nada más que llamar al ayuntamiento, te concertamos una cita, cuando al hosteleros le venga bien, nos da igual mañana, tarde, fin de semana o cuando sea, rellenamos un cuestionario, damos de alta en la página y luego ya vienen y te explican todo. Y bueno, pues estupendo. La verdad que es otra iniciativa más. Otra iniciativa más dentro de ese lema general que es Miraflores por el clima, en el que se trabaja desde todas estas perspectivas. Y este verano toca hacerlo desde el área más divulgativa y lúdica, sacando la actividad a ese entorno. Sara González, concejal de Medio Ambiente de Miraflores de la Serra. Yo me voy a apuntar ya a todas. Porque no sé cuál es la idea. Y son plazas limitadas. Plazas limitadas. Hay que apuntarse el lunes de cada semana y ya está abierto el plazo de inscripción. En la página web del ayuntamiento lanzaremos un link, ahí te apuntas, dices cuántas personas van y ya está. Y te das de alta en la actividad y a por ello. Y gratis y disfrutando. Y completamente gratis. Y tanto para vecinos como para visitantes. Tempranito para que no nos dé mucho el sol. Y a disfrutar de Medio Ambiente. Sara González, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.